¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Vamos con un nuevo capítulo que te respondo en 15 segundos. Vamos con las preguntas de hoy, a ver a qué toca, o sea, qué da tiempo a responder. Tenemos 10 minutos más o menos de vídeo, así que vamos al lío. Nos quedamos el último día hablando sobre el sistema de entrenamiento FST7 que popularizó Honey Rambot, que es el entrenador de, bueno, atletas como, no sé, Phil Heath, Jeremy Wendia, ahora Andrei Liu, ¿no? A nivel Men's Physique, es entrenador de campeones y chicas, por ejemplo, a nivel bikini tenemos a Angelica Teixeira, que también la lleva él. En fin, en cualquier caso, salió la pregunta sobre qué opinaba, etcétera, sobre él, ahora la vuelvo a repetir, pero no me dio tiempo, así que vamos a empezar este capítulo con ella. Bueno, Spully, ¿qué tal? No sé si tienes algún vídeo al respecto sobre el tema, pero podría molar un capítulo hablando del sistema FST7, un saludo. No tengo ningún vídeo, así que aprovecho y lo voy a comentar sucintamente porque aquí no da tiempo a explayarse tampoco demasiado. En cualquier caso, es muy sencillo. A ver, el FST7 es un sistema que acabamos de decir que ha popularizado a Honey Rambot y realmente tiene su grado de evidencia, no tiene una evidencia real, pero sí que se basa, digamos, en lo que las siglas significan FST7, Farsia Stretch Training, que quiere decir entrenamiento de estiramiento de la fascia, ¿vale? Y hace alusión el 7 al número de series que se proponen en este sistema de entrenamiento para trabajar un ejercicio en concreto, ¿no? Un total de series de 7 series. Ahora os comento el procedimiento como tal. Entonces, digamos que se atiende con este sistema de entrenamiento, se tiene la creencia de que se ataque directamente a la fascia muscular. No vamos a entrar en los dos tipos de fascia, etcétera, porque si no esto se va a hacer hiper largo. Y hay que resumirlo también un poco así para que más o menos todo el mundo lo entienda, ¿no? Hablando así a grosso modo. Entonces, digamos que de esta forma damos un estímulo diferente para que nos entendamos y nos va a dar unos resultados a nivel de pulido, ¿vale? De esa masa muscular, buscando un grupo muscular en concreto. No está recomendado para ejercicios multiarticulares, ejercicios básicos, compuestos, como puede ser una sentadilla, un press de banca, porque tiene muchísimo volumen en la selección de ejercicio en la que apliquemos este sistema de entrenamiento, porque son 7 series con muy altas repeticiones y muy poco tiempo de descanso. Entonces es muy demandante. Está recomendado sobre todo para atacar puntos débiles y funciona, por ejemplo, muy bien a modo finisher al final de una rutina para coger un grupo muscular así más rezagado o al que queramos prestarle especial atención o darle más detalle y incrementar el volumen de trabajo de esta forma, ¿vale? Que además se ahorra tiempo, digamos, entre comillas con él. También podría servir a modo preagotamiento o preactivación al principio de la rutina para un grupo muscular en concreto. Pero, lo dicho, siempre tienen que ser en ejercicios analíticos. Por ejemplo, imaginemos que queremos meterle algo más de volumen de trabajo al bíceps, ¿no? ¿Vale? Pues aplicaríamos lo que sería este sistema, o sea, haríamos la rutina, etc. Y como último ejercicio de bíceps, a modo finisher, pues utilizaríamos este sistema. ¿En qué consiste? Cogemos, por ejemplo, no sé, un culo de bíceps en polea, por ejemplo, muy de aislamiento incluso en máquina, ¿de acuerdo? Lo más aislado posible para un grupo muscular. Y aplicamos un total de 7 series, ¿vale? De entre, con un peso que nos permita llegar a una intensidad de fallo menos uno o menos dos a lo sumo, ¿vale? Es decir, que si tuviésemos que hacer una, dos repeticiones más, no pudiésemos realizarlas, ¿vale? En ese grado de intensidad. Entonces, en 7 series, con un peso que nos permita hacer en cada serie entre 8 a 12 repeticiones, buscando ese rango de intensidad, ¿de acuerdo? Entre 8 a 12 repeticiones, con descansos entre estas 7 series de 30 a 40 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, vais a ver que, bueno, la congestión va a ser probablemente y seguramente brutal en la ejercición que la realicéis. Y es, lo he dicho, una buena forma de atacar esos puntos débiles o añadir algo más de volumen de trabajo e incidir sobre todo en lo que es el estrés metabólico, ¿de acuerdo? Lógicamente no vamos a manejar cargas muy altas, ¿vale? Es muy demandante en ese sentido. Así que, esto sería un poco el resumen, ¿vale? Del FST7. Es un sistema interesante. A mí junto a las drop sets me gusta incluirlo en mis rutinas con mis clientes y... No muchísima, pero en algunas ocasiones sí que la considero una buena baza. La verdad que es un sistema de entrenamiento del que soy muy fan. Vamos a la siguiente. Javi, ¿cómo va? Bueno, cualquier duda o... Porque lo he dicho todo muy resumido, me comentáis en los comentarios y cualquier duda pues la resolveremos. Y si hay alguna pregunta muy concreta sobre el sistema de entrenamiento del FST7, pues me decís y me hacéis una nueva pregunta. Para un futuro te respondo en 15 segundos. Pues volvemos a... Y eso es un mito, lo de 15 segundos, pero bueno, ya sabéis. Y lo volveremos a contestar. Entonces, vamos a por otra. Javi, ¿cómo va? Javi no, Pulido o Pulis. No me llames Javi. Se lo volvéis ahí, madre. Te dejo una pregunta para el próximo vídeo. ¿Cómo enfocarías un entreno de pecho si por mi anatomía no puedo realizar bien los preses libres ni con barra ni con mancuernas? Y mi gym no tiene máquina de preso. ¡Guau! Joder, pues sí que es complicado. Es decir, no logro sentir el pectoral. Nunca. Se lleva más trabajo el hombro. Como que es por mi estructura corporal. En fin, ¿cómo lo estructurarías y qué ejercicio usted centraría? A ver, lo suyo sería, pues, acudir a máquinas, ¿vale? Porque al fin y al cabo vas a localizar muy bien el estímulo. Son máquinas guiadas que prácticamente te dan el estímulo en el sitio. Y si no, también puedes, por ejemplo, trabajar con poleas. Poleas, gomas elárticas, ¿de acuerdo? Si quieres incluso trabajar de forma unilateral, es una muy buena opción. Si te cuesta aislar y localizar bien el estímulo en el pectoral, por ejemplo. Pues trabajar un preso, un cruce de poleas, digamos. Polea precisamente con una mano, ya sea desde arriba, ya sea jugando con las diferentes alturas. O desde... ¿Se me ha roto? Sí, se me ha roto. Errores del directo. Me estoy poniendo muy gordo. Y si no, también puedes cogerlo desde abajo, ¿vale? Y tocarte en la zona del pectoral que es la que estás incidiendo con la otra mano. De esa forma vas a poder localizar mucho mejor el estímulo, ¿de acuerdo? Así que eso serían dos opciones. Y otra opción, y mientras me empiezas a... Y luego, lógicamente, como estructuralidad de entrenamiento, pues tienes que buscar, digamos, si vas a trabajar, por ejemplo, que es lo que se suele recomendar de normal, luego habrá que ver el caso, ¿no? Con una frecuencia 2, pues con unas 20-24 series semanales podrías partir y ver cómo vas viendo, o sea, cómo vas a nivel de recuperación, si puedes meter algo más de volumen de trabajo semanal, y en función de eso, ¿no? Luego también tienes la opción de hacer fondos para la pectoral, básicamente, siempre y cuando no enfatices también muchísimo. El tríceps se va a implicar siempre en modos sinergistas, lógicamente, pero si eres capaz de reclutar también las fibras así, pues también puedes utilizarlo. Y también puedes utilizar peso libre con tu propio peso corporal, realizar, por ejemplo, flexiones, ¿vale? Desde diferentes inclinaciones y alturas, ¿vale? Y luego me centraría sobre todo en hacer un análisis biomecánico de tu cuerpo y procurar con el tiempo ver cómo si acabas alcanzando esa localización del estímulo con mancuernas, o ya sea con mancuernas o con barra, pero tienes que buscar cuáles son tus palancas y de qué forma eres capaz de localizar bien el estímulo. Yo, por ejemplo, no soy... O sea, se suele recomendar lo típico, ¿no? De hacer una retracción escapular, hay gente que lo hace incluso a 90 grados, se suele meter un poco el codo hacia adentro, se ve fatal, ¿no? Y se suele meter un poco el codo hacia adentro y jugar con esa pequeña inclinación con respecto al torso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que inclinar muchísimo, incluso en mi press de banca es súper cerrado, pero es como mejor protejo el hombro y como noto una implicación del pectoral y noto cómo se estira y se contrae perfectamente, ¿vale? Aunque, por ejemplo, en un press de banca tengo mucho más recorrido, si, por ejemplo, lo hiciese así para cortar recorrido, no soy capaz de mover lo mismo ni localizar igual de bien el estímulo que si lo hago con un agarre más cerrado, ¿vale? Entonces tienes que buscar cuál es tu propia biomecánica, ¿vale? Y eso se va ganando con la experiencia en el entrenamiento también o con un profesional que te ayude a llegar a saber cuál es tu forma idónea para realizarlos, ¿no? Los presses y localizar bien el pectoral. Crack, para descarga de hidratos, ves mejor aumento de agua o mantener toma normal luego y luego reducir bastante al volver a cargar. Sería para una media puerta a punto. Gracias, tío. Y este año más topo un abrazote. Gracias. Si no vas a jugar con farmacología, ¿vale? Es decir, diuréticos a nivel farmacológico, etcétera, no tienes por qué estar manipulando agua, sal y ese balance hídrico, ¿no? De hecho, realmente yo no tocaría absolutamente nada, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si quieres optimizar un poco, porque es que esto es algo muy personal e individual y cada persona va a responder de una forma en función de la teoría de la supercompensación a nivel de hidratos y de la capacidad de almacenamiento y fijación de glucógeno que tenga cada persona. En fin, es algo muy individual. Y, por ejemplo, tengo una serie de vídeos que ya hice para una puerta a punto por una sesión de fotos que se llama Test Pick Week, ¿vale? En inglés. Es como prueba de puerta a punto, ¿vale? Y ahí hice un vídeo para cada día explicando cómo se hace un poco la carga y descarga de hidratos y explico exactamente todo y cómo hice el balance de... O sea, cómo jugar también con el tema del balance hídrico, etcétera. Y te lo puedes adaptar a tu caso con las pautas que doy. En cualquier caso, lo he dicho. Si no tienes muy claro cómo hacerlo, mejor ponerte en manos de un profesional que te ayude a hacerlo, ¿vale? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy porque no entra ninguna pregunta más. Así que espero que os haya servido la información y nos vemos en el próximo vídeo.